en la escena oscura del futuro, solo hay guerra hola gente bienvenidos a otro vídeo de warhammer 40.000 battle sector estamos con el juego de estrategia por turnos y continuamos con la siguiente misión vamos directamente con la misión cría de quien es chile no sé a qué se refiere pero cría ya más o menos la idea la idea ya la tengo pero antes de empezar la misión vamos a ver lo de siempre el centro de mejoras ya nuestros en nuestro árbol de habilidades está un poco lleno todavía esto le falta digamos que está la mitad pero hay algunas tapadas todavía que no sabemos de qué será por ejemplo aquí el hermano kinder tiene algunas la hermana verity tiene también algunas tapadas bueno el tecno marine cronyat croninax no tiene ninguna el hermano aeturu tampoco ya está todo abierto y el teniente carlion ya está todo abierto bueno a ver he estado revisando y hay algunas habilidades interesantes pero hay otras que no me gustan mucho pero tengo que pasar por ellas antes de pasar a la que me gusta ya por el momento vamos a coger las habilidades para mejorar al teniente carlion tiene le faltan dos habilidades más sería esta espada sanguineus afecta a la unidad lanzadora me da 50 por ciento de daño más más dos de movimiento y menos 15 de evasión bueno me hace menos que puede evadir pero me hace más que cause mal más daño que es lo que importa no entonces lo voy a coger y la que quiero ver es martillo de trueno bien la cantidad de daño 86 a 115 ojos es bestial y daño por salpicadura de 34 46 x 3 perforación de armadura 8 este es tumba tanques este es para tumbar tanques así que lo quiero ser guirio swatches en formas mejorado el hermano carlion y ésta también está mejora todo no está a tope creo no me falta no creo que está me falta esta habilidad acá me falta bueno bueno listo eso es lo que vamos a coger en gestión del ejército que tenemos no ok tenemos tropas cierto déjeme ver se me habían ido los los land speeders se me han ido a otro lado vamos a cambiar eso a ver déjame ver intercesores creo que intercesores tengo de más vayas a la reserva tengo aquí un land speeder tornado estuvo bueno estuvo bueno 120 pero qué más podría sacar los reviente infiernos no son muy buenos igual vamos a poner dos land speeder vamos a poner a éste ya esté de acá listo ya ya aquí ya no podemos comprar nada aquí por el momento no me interesa nada tenemos ya dos de estos dos pero adaptor val igual no lo puedo conseguir tengo 23 no furioso también tengo dos por aquí uno lo uso el otro no tengo que más tengo el land speeder tornado porque cuesta 120 son 50 puntos más prefiero land speeder normal pero bueno ahí tengo uno no y tengo uno este predator val también creo que no más con uno es más que suficiente por el momento de eso son las tropas que vamos a llevar listo listo vamos a continuar vamos a empezar la misión pero antes de eso les recuerdo les recuerdo que si les gusta el contenido por favor suscríbanse suscribirse al canal y de le activen en la campanita no y denle un like denle un like al vídeo que eso motiva para seguir subiendo más de este grandioso juego y que realmente me ha encantado me ha encantado no es muy muy acogido por la mayoría pero a mí me encanta me encanta ese estilo de juego y por eso lo sigo jugando y por eso lo sigo jugando vamos cría de jenner stiller empezamos martillias suspicions of proof correct gene steelers infest the largest factor on on this moon it is crucial that they are eradicated before the nation population can be compromised the space marines don't understand the true danger of this abhorrent threat it is tragic evidence of how far they have strayed from their mortal origins they don't understand that these xenos are more than just targets for their rifles if even one gene stealer should escape here every person that survived leviathan will have done so for naught they will all die not tomorrow nor the next day but the infection will linger biding its time eventually overwhelming this moon bow and the entirety of the red scar i will see this xenos disease purge to the very last for the emperor's will is that no alien be suffered to live there is no truth but the truth of the emperor okay los genes stillers son el terror invisible de la pesadilla tiránida escondidos en rincones oscuros subvierten e infestan a las poblaciones locales pudriendo el planeta desde dentro esperando que una flota colmena encuentre y active su resistencia estos bio organismos de vanguardia son únicos en la flota colmena ya que pueden mantener una forma de telepatía de camada entre ellos sin requerir la mano guía de un líder sináptico para planear y ejecutar su victoria estratégica que una camada de jen steelers haya infestado chem render hace que la misión de recuperación de los factor un sea mucho más difícil la amenaza persistiría con que sólo un único jen steelers sobreviva escondido en el profundo y oscuro corazón de la luna el apoyo aéreo del cuartel general no estará disponible para esta visión bueno tamaño del pelotón seguimos con 1200 y nos dan seis puntos de habilidad los descargados de la luna toda la luna el perro de los decenas es decir que no hay una sola gene stealer se es decir que no hay una sola gene stealer no quiero que el dante es decir que la quiera de la luna externa externa no deberán ser lo que nosahamos cerrar estas secundarias hasta que no podamos más salt pero la agua de la zona de la zona permanece ok tenemos 1700 sobre 1200 bueno vamos vamos bajando bajando ese punto ese puntaje el primero con los grandotes tengo no que a ver espérate tengo un predator val de más ok tengo un jack no furioso de más listo 135 podría quitarme al agresor pero el agresor es un buen tanque podría quitarme un land speeder no tengo dos no más me voy a quitar al agresor me voy a quitar el agresor me voy a quitar el agresor el agresor no va a participar en esta misión y tenemos a ver a ver veamos por aquí chiqui qué es esta qué es este pedazo de qué es esto qué es esto hay bastante mierda hay bastante mierda en estas calles bueno en esta cosa ok no veo ningún punto bueno tengo que empezar la misión para ver el punto de referencia pero estamos en un centro cerrado verdad es un centro cerrado así que me parece que es un camino que tiene una sola dirección así que a ver empezamos con los tanques los voy a poner al frente obviamente como siempre este sea por aquí a ver espérate a ver si tengo la idea precisa este por aquí ya uno por un lado el otro por el otro a ver ponemos los dos a ver no estos dos así esto es por este sector aquí ponemos al land speeder pesado de este lado todos los land speeder van con el hermano kinder él puede ir solo acá van los dos tanques que se van repartiendo el daño a ver este lo pongo aquí con el hermano kinder a ver estos revienta infiernos van en este sector tengo solo un precursor solamente un precursor ah no tengo dos ya iba a decir si tenemos uno aquí están los otros suban los dos y así ok creo que así nos vamos aunque todos vamos al mismo sitio pero bueno así está la idea empezamos ay en el sord sanguíneos bueno ahora sí destruir todos los nodos de infestación cero por ciento completado ok los nodos de infestación deben ser ese pedazo de mierda que hay por aquí acá aquí tenemos es que hay bastantes vea 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 qué qué hay 100 cuántos hay no me voy a poner a contar pero hay bastantes vea vea acá hay otro pedazo más puedo pasar por aquí no me dicen nada podré pasar por ese por esa puerta con el volador si puedo llegar pero no ya en la anterior misión perdimos a un precursor un soldado caído que luchó hasta el final me parece que esas puertas o las tumbo o no podré pasar a menos que vuele bueno empecemos lo único que tengo que hacer es matar a eso obviamente el hermano Kindar va a ser el escudo por acá también tenemos otro escudo esperando tus ordenes afirmativo el pasado y el futuro solo hay servicio al emperor tres hormagantes acá tengo estos chiquitos que salieron en la misión pasada los Jenny Steelers ya 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 voy entendiendo la idea o sea esos Jenny Steelers salen de aquí no de infestación de tiranios porque decía crías de Jenny Steelers ese pedazo de mierda sale de estos por ahí quiero acercarme un poquito por acá que más puedo hacer vamos a pegar a ver empecemos empecemos pegando a esto vamos a eliminar esto para que me deje limpio a estos de aquí ok ya listo ese escuadrón está 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 out ese escuadrón no sirve para nada ya quiero que este se acerque este es cuatro ¿verdad? por aquí bueno a ver este lo pongo aquí atrás con velocidad con velocidad con velocidad con el enemigo bien vamos a parte del camino este tiene el mismo distancia así la misma distancia y creo que con esto ya lo puedo lo puedo acabar ¿no? este es gratis este es gratis ay es en serio es en serio a ver muévete a ver me quedo me quedo ese a un punto a un mísero punto quiero quiero ya ese está casi acabado quiero ver si acabo el de allá atrás ya está ese ya está mixta quiero a ver sería como sería la idea un disparo y acabado y listo falta 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 con haste aquí tengo las nuevas cosas no a ver qué es que tengo aquí dice afecta a todos los aliados dentro de un rango de dos casillas me da más 50 de momento por ciento es el de momento ok a todos los que están cerca pero será para siempre o es que ese es el problema la anterior la hermana ver 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 tiene esa habilidad pero que hice más 30 de momento pero no era eterna o sea se 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 perdía y ese afecta a la unidad lanzadora bueno por ahora no quiero usar eso eso ya está vamos acá vamos a acabar con estos bicharracos plasmaphyr support ready moving into position 63 66 perdón target acquired no les hago nada no les hago nada a ver si le pego a uno es que no les hago nada bueno ese por lo menos ya lo tengo bastante herido a ver si me adelanto aquí ya como que evito que pasen verdad puedo matar al de atrás si como no si como no eso si fue duro eso si le pegué no estos estos vienen contra mi no voy a quedarme en guardia y para donde para yo creo que aquí defensa de la zona defensiva la zona defensiva confirmado si por si acaso me pongo acá se fear de despedir cerca yo defiero su existencia listo, no podemos hacer nada acabados ahí hay una puerta pero mátalos, no mato a ninguno no me le pega a la pared hermana Verity por Gil aguantan bastante esos tipos aguantan bastante a ver, yo quiero ver si acabo con esta cosa con este pedazo de excremento dice que 50, ¿no? excremento que sangra 4% 1, 4% 10, 40 20, 80 ¿qué estamos hablando de aquí? ¿de 90? en serio no me estás diciendo que no puede ser estoy haciendo malos cálculos, creo 4, no, 10 está bien, pues 10 serían 10 no, está bien pues 10 10 serían 40% pues íbamos a ese ritmo 20, 20, 20 serían unos 25 más o menos creo que hay que ver si hice mal el cálculo unos 25 wow wow wow, 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 wow voy a pegarles de este lado aguantan bastante aguantan bastante ¿cuántas armaduras tienen estos tipos? 3 de armadura aguantan bastante aguantan bastante que no te cuento es que no lo veo no lo veo quiero que este, este de aquí ay, no puedo, no puedo en serio whatever the angel requires when the day is darkest we prevail through control 71 le pego bastante así que listo ya range plasma on your request ok, bueno sigamos a ver no sé si estas puertas se abren ready for recon no no me dice que puedo pasar o si no, no prefiero ir para adelante realmente prefiero ir para adelante prefiero caminar por aquí no sé si si estos tipos pasarán por aquí ah, mira allá vienen otros si tenemos 25 son 25 los que hay los que hay que acabar ¿estos cuántos se mueven? estos pegan cuerpo cuerpo estos se mueven 5 si me llega si me llega pegan 5 me llegan porque llegan por si acaso es que no sé si me peguen por eso mejor ni me muevo y este está como que aquí solito voy voy ah mira si si puedo pegar a través de la de la reja cuidado con eso si puedo pegar a través de la reja si 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 mejor me quedo así terminamos ahí vienen disparen es que pegan bastante tengo que repararlo este uy mira lo que viene allá me va a disparar y se va que se ha visto ¿dónde? 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 aquí hay balas por doquier ¿dónde? a ver a ver cuidado 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 estos están bien heridos cuidado balas por doquier hay aquí a ver a ver a ver necesito recuperar a esos ¿quién testa mi convicción? a ver necesito moverme estorbas espérate la tiene 40 de momento el próximo le puedo hacer para que ataque dos veces ok la voy a dejar cerca por aquí a la hermana espérate espérate vamos por partes acá tengo un escuadrón completo que viene con todo es que no le hago nada bueno ya quedó casi casi acabado este lo necesito mover para recuperar a este ¿no? ya lo muevo ahí espérate mejor acá listo a ver por acá por acá no puedo despistarme de esto están bastante heridos también tengo que recuperarlos sin desesperación la prensa sanguínea sirve la will del capítulo listo 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 para la recon estos de aquí si no me les acerco no me van a hacer nada prefiero mantenerme alejado de esa reja y acabar con estos de acá espérate es que necesito buscar esos pedazos de estas cosas de aquí ahí tenemos dos más ¿no? 50 de daño más 2 de movimiento este landspeeder también lo quiero me quiero disparar espérate déjame acabar con esto quiero acabar con este bien ¿por qué acabo con este? porque quiero que me dé visión para atrás una visión más clara creo que a ver creo que uno dos tres cuatro esto también tiene cuatro esto también lo maté casi casi lo maté ya ya lo maté casi lo maté pero ya lo maté acabar con ese porque ese también es fastidioso vamos para acá no quiero no quiero que los que están en la reja me ataquen así que me alejo un poquito espera que le disparas al que estaba con 50 oye si también quieres saber vamos hermano Carleón matate al que está con uno eso no lo mataste no importa no importa ya es uno ya es uno con velocidad necesito un scout yo creo que ahí ya no me verían obviamente el que está aquí si me ve en mi honor con velocidad pero estos de acá ya creo que o por lo menos no me haría mucho daño si me disparan no me haría mucho daño así que me alejo de la puerta no hay problema sigamos con los de acá este está casi acabado así que y lo puedo acabar con este no creo la potencia no me da a ver espérate que aguantan bastante esos tipos te puedes mover si muévete de ahí para que me des me des visión ahí si faltaría ese servicio obviamente se lo voy a a tener vigilado por si se quiere mover para acá tú sal de aquí ahí esto ya no me importa estos ya no me importa estos se quedan atrás los esto revienta infiernos si los revientan estos si pegan duro estos pegan duro por lo menos para que se maten a uno si se mataron a uno no más faltó esta creo que si me adelanto un poquito un poquito lo puedo matar si me adelanto un poco en las pasadas puesta el inclinado se mató faltó uno tengo tengo todavía potencia tengo tengo un tiro más pero no llego que lástima este es el último ya no tengo más que lástima no llegué no no voy a perder el momento no quiero moverlo primero pero que me dio algo que faltarían dos guerreros este ya en stilard que está aquí enterito no debo listo terminamos el turno ya está solo mira no pasan la puerta no la pasa y solito hace bastante daño solito 28 y tengo que volverlo a recuperar primero tú sigamos avanzando nos vamos hacia no me digas que no podemos ah es cierto estoy encerrado se abrirán esas puertas tengo que abrirlas otro menos otro menos se tiembla pégale pégale con gana por tonto por tonto listo a ver veamos acá no hay nadie con acción mi ordenador en mi camino vamos avanzando hacia las puertas vamos avanzando hacia las puertas no sé si se puedan abrir pero hacia allá vamos no creo que me pegue de ahí no creo que me pegue de ahí no sé no sé cómo puedo hacer realmente no sé si se rompa vamos vamos a averiguarlo no si no se rompe y si estamos jodidos estamos jodidos veamos veamos debería a ver un momento un momento acabo de ver algo acabo de ver algo esto 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 en una anterior misión me permitió abrir algo será así no 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 sé no no estoy estoy haciendo conjeturas no creo que sea así porque solamente es una estoy imaginando estoy imaginando cosas que no creo que sean porque no veo más solamente veo una y no creo que con una sola se puede abrir todo no no creo que es es una conjetura que no sirve para nada aunque aquí hay otra aquí hay otra y aquí hay otra tengo que seguir avanzando creo que la idea es esa creo no veo a nadie tendría que acercarlo al hermano carleón no cúralo bueno recuperalo esos que se queden atrás sin hesitación la ruta de la gracia está enlazada en el sangre de los inagresos ¿Puedo pegarle? ¿Puedo pegarle esa cosa? ¿Será que le tengo que pegar desde afuera? No, porque no alcanzaría a estos Tengo que encontrar una manera de abrir la puerta Y creo que ya sé cuál es esa manera Que es esto Pero antes de eso tendría que abrir O sea, tendría que Acabar con lo que está allá afuera Entonces tendría que estar En guardia para tratar de acabarlos Aunque sí puedo disparar a través de las rejas Entonces aquí el hermano Carleón Lo pongo atrás Que este lo cubra Este se acerca hasta acá No tengo otro, acá está el otro volador Debe decir, no tengo otro volador Sí, tengo otro volador El sangre sanguíneos Fluega en mis venas ¡Muyendo! ¡Muyendo! Pueblos. En todas las sombras encuentro una gracia. Ya acabé todos mis turnos. ¡Ve, acá está el otro! ¡Qué bruto! Casi abro la puerta del otro lado. Bueno, mejor, mejor. A ver, cambia los planes, ¿no? Pongámonos en guardia. Casi, casi hago la gran. En serio, casi hago la gran. Y sin querer los paré ahí, mira, sin querer. No lo había visto. Pero no importa, no importa. Aquí está este otro. Terminamos. Casi hago la grande. Menos 20 momentos me acabo. ¡Ay, qué desgracia! Uno menos. Bien. Bien, bien, bien. Los más peligrosos están acabados. Esos también pueden disparar, pero... No sé, no. No es tanto. Ahí es algo. Ahí es algo. O sea, la idea era correcta. O sea, con esto se abren las puertas, pero la ejecución creo que no la tenía. La ejecución parece que no está bien clara todavía, porque la apertura la tenía de mi lado. Si vienen más. Estos son cuerpo a cuerpo. Estos son cuerpo a cuerpo. Voy a acabar primero con estos. Y como lo acabo... Espérate, déjame ver. A ver, ¿cuántas cosas de esas tengo que acabar de este lado? De este lado no hay ninguna. Ah, sí hay una. Aquí está. Dos. Hay más gente. ¡Uy, mira la cantidad brutal que están viniendo de este lado! Mi vigilancia es eterna. ¿En serio que ni ganas de abrir esa puerta? ¿Qué más disparos desde aquí? Aparece el fuego. Próximo, futuro. Solo hay servicio al emperor. Hay un problema. Ese equipo al fondo, ¿no? Ese equipo al fondo está enterito. Bueno. Abrete, ábrete esa puerta. El camino de la gracia es enlazada en el sangre de los novenos. Listo. El blasteros, espera de un objetivo. El objetivo adquirido. El armador, espera de tus ordenes. Podemos seguir avanzando para salir de este cuello de botella. Moven en la posición. ¡Tienes el camino adelante! ¿Ahora, no voy a abrir la puerta todavía? Mira lo que viene. Voy a esperar que todos estos se acerquen de este lado. Y acá tengo la gente. Y acá voy a poner más gente. Yo voy a poner más gente. Y aquí dejamos a estos, ¿no? Estos están bien aquí. Este no. Este se puede mover acá. Estos dos se quedan aquí. Este se va para acá. Ok, ponemos en guardia. Ok. No, no hay nada que... Ah, sí puedo pegarle. No, no puedo pegarle. Ya, acá. Uy, mira, 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 mira lo que tengo aquí. Listo. Falta esto. Bueno, nadie más, ¿no? A mi pana. Bueno, a ver, veamos, no abrimos esa puerta. Es que se están... Se están acumulando gran cantidad en este sector. A ver, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Has visto el fuego? Ok. No importa, no importa. Sé que hay bastantes. Vamos. ¿Qué? Matrix. ¿Qué? Es en serio. Ni un solo toque. ¡Gracias!